En Caracol Radio, un café y una charla informada. Café Caracol, con las glorias del fútbol de todos los tiempos. Café Caracol, dirige y presenta Hernán Peláez. Muy buenas tardes a los oyentes del Café Caracol en este mediodía de sábado para conversar con un jugador, institución, no solamente para Cali, sino para el fútbol colombiano. Y digo para Cali, porque fue jugador tanto del Deportivo Cali como del América. Se trata del arquero Pedro Antonio Zappi. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, doctor. La verdad que es un placer escucharle esa voz que tantas tardes y tantas noches nos dio la información de ese fútbol colombiano. Bueno, yo, lástima que nos habíamos podido comunicar en estos momentos que nos embarca esa tristeza por la partida de nuestro Miguelito, pero pues esa es la vida y usted sabe que para allá vamos todos, se nos adelantó. Así es. En Ecuador, espero que de vez en cuando nos escuche en Ecuador, ¿o no? Sí, nosotros, ¿qué le digo? Tratamos de sintonizar. Lo que pasa es que a veces las comunicaciones se trocan y uno queda loco, uno queda como falta de algo, ¿no? Hombre, hemos localizado, para contarle a los oyentes, a Pedro Zappi en Puerto Tejada, su tierra. ¿Todavía tiene familia en Puerto Tejada, a Pedro? Sí, doctor. Afortunadamente queda algo acá, queda algo acá de hermanos, queda algo acá de hijos, queda algo del recuerdo y todavía a mí me cuesta mucho salir de acá. Yo llego de donde llegue, de donde esté y siempre en mi Puerto Tejada. Puerto Tejada. Y me imagino que llega y lo importante es encontrar la comida, la alimentación de siempre, ¿no, Pedro? Eso sí no puede faltar. Eso sí, el zancochito sí no puede faltar, doctor. El zancocho. Bueno, Pedro Antonio Zappi, curiosamente, yo pensé que después de que llegara al Cali, era que empezaba su carrera en selecciones. Y encuentro que no, Pedro, que usted antes de llegar al Cali como profesional, ya había jugado en selecciones de Colombia, ¿no? Pues, mire, doctor, esto, yo en el año 66 llego al Deportivo Cali, juego en las divisiones menores, hago mi etapa formativa, y tengo la fortuna de ir a las juventudes de América en Asunción, Paraguay, con Severiano Ramos. Ah, claro. De ahí voy otra vez a unos panamericanos en el 77. ¿67? 67, perdón. Sí. Hago unos panamericanos en Winnipeg, con el mismo Severiano, y ahí ya hubo un inconveniente por un problema que tuve con un árbitro mexicano, entonces fui suspendido, y después en el 70 y algo, creo, 70, a principios del 70 voy a unos centroamericanos y del Caribe. Sí. Eh, después ya llego como titular al Deportivo Cali con el profesor Roberto Resquín, y ahí ya mi carrera... Comienza. ...de ser la que usted ya todos saben, ¿no? Vamos, y de eso se trata, de refrescar la carrera brillante, larga, de Pedro Antonio. Hola, Pedro, en su época esa del 66, 70, entre esos cuatro años, ¿quién era, si era que existía ya, el entrenador de arqueros en el Cali? No, nosotros tuvimos varios entrenadores en la categoría menores, y la veeduría la hacía don Víctor Celorio, muy recordado por la gran mayoría de muchachos que nos formamos en esas divisiones menores, pero no, don Edgar Mayarino era todero, don Edgar Mayarino se le adelantó a los entrenadores de fútbol, porque imagínese, doctor, que hoy me acuerdo, o me recuerdo del trabajo como lo desarrollaba don Edgar, y don Edgar hacía fuerza, resistencia y técnica, entonces, yo digo, hoy se está haciendo un poquito de énfasis, sobre todo en las pretemporadas, de la parte de fuerza, que es el gimnasio, pesa y todo eso. Después se decía la parte de resistencia, que lo hacíamos en Pance, hoy en día eso está todo poblado. Hacíamos un circuito, un circuito por acá, por donde hay una universidad, hay unos colegios, y ya después, entre miércoles, jueves y viernes, acomode Pegues, entró atrás, y esa era la gente, entonces se le adelantó a Don Edgar a todo el mundo. Y además, don Edgar Mayarino, me cuentan el ojo que tenía, ¿no? El hombre sabía quién jugaba bien y dónde había que poner a ese jugador. Hombre, tenía su historia, su cuento. Pero Pedro, entonces usted, ya usted siendo arquero, titular, profesional, ¿sí tuvo, alcanzó a tener entrenador de arquero, orientador o no? Bueno, que yo me recuerde alguna vez, y eso lo cuenta Reinaldo como neto, alguna vez me mandaron a Reinaldo cuando hubo un inconveniente con el entrenador de turno, me acuerdo quién era. Reinaldo de Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, sí, me mandaron a que me entrenara a mí, y yo ya era figurón, imagínese. Y yo le dije, Reinaldo era un peladito, pues. Le dije, oye, ¿usted es que me va a entrenar a mí? No, no me haga risa. Y salí y me le fui, entonces él lo cuenta como... Ah, usted dijo, este pelado me viene a descrestar a mí, pues. Este pelado, otra vez también me mandaron a Profesor Pinto, y no, no, no aguantó, no aguantó. Pero sí había la goma del trabajo del arquero, y se trabajaba con una exigencia muy brava. Yo recuerdo, Pedro, yo recuerdo que Bilardo sí trabajaba fuerte al arquero, ¿o no? No, Profesor Pinto, tenía dos ejercicios y con ellos robaba toda la temporada. Oígame, bueno, en el Cali, oiga, es que es impresionante, usted en el Cali está del 69 al 84. Es largo, ¿no? Yo llego en el 66. Sí. Después de que el Cali había salido campeón en Cúcuta con Don Pancho Villegas, ¿se acuerda? Claro, el Cali del 65 es el campeón. Entonces, en ese... Llego en ese junio a las divisiones menores. Yo por mi talla, por mi físico, jugaba en todas las categorías menores, tercera, segunda, y a veces salía de suplente de Toledo, ¿no? Ah, es que a usted le tocó Toledo. Pero entonces, según eso también, le tocó ver a Olmos y a... Sí, señor. Y a Bruno y a todos esos. Sí, señor. Bruno ya había salido. Ah, estaba. Pero me acuerdo que estaba el gordo Olmos y José Rosendo Toledo. A ese Toledo le fue bien en Cali, ¿no? La gente lo recuerda mucho. Impresionante. Yo creo que... Yo soy una inspiración de Toledo. Yo, a veces, cuando hacía alguna jugada, siempre me venía la imagen de Toledo cuando tapaba con esa categoría, con esa seriedad. Y con esos guantes negros, ¿no? Que eso fue una novedad también, ¿no? Sí, 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 los amadeos carrizos. Sí, el negro. Hombre, de manera que usted alcanza a ver a esos arqueros estando en las menores. Pero, ¿por qué en estos días fue que leí yo que a usted le había llamado la atención también un arquero que trajo el América, uno de barba, Constantino? Es que Constantino es mi hermano. Sí. Constantino es mi hermano el mayor y fue muy buen arquero, sino que se dedicó a su estudio y a su profesión, pero yo lo que quería significar era que lo admiraba, lo admiro y lo admiraré siempre porque fue un referente también muy importante para yo poder desarrollar lo que hizo. Fíjese usted. Y yo cuando leí pensé que era ese Constantino uno que trajo el América, uno guardando. Dije yo, ¿pero qué tiene que ver ese Constantino con Pedro? Sí, sí, alcancé a jugar en contra de Constantino también. Pero el Constantino es el hermano mayor que era para... Sí, mi hermano el mayor, Constantino Zapes Bordán, sí señor. ¿Y pintaba para arquero también? Eh, claro, jugaba un buen baloncesto, jugaba... Ah, no. ...bolibol. ¡Hombre! Era un atleta. Pedro, sobre eso le quiero preguntar, cortando un poco el viaje. ¿Sabe qué me llama la atención hoy en día? En el Ecuador veo que tienen arqueros muy altos, de talla. Ese Domínguez es uno y hay otro arquero, creo que el del Barcelona, ¿puede ser? Máximo Vanguera, sí señor. Eh, pero unos tipos altísimos. Han trabajado, no sé. Los tres arqueros de la selección tienen un promedio de estatura importante. Ese es Bónez, ayer... Ese es Domínguez. Domínguez, Domínguez tiene uno 96. Imagínese, ¿y ese otro, Vanguera, es que se llama? Máximo Vanguera tiene un poquito más de unos 90. No, y acabo de ver otro jugador ecuatoriano, no arquero, que lo acaban de transferir a México. Un muchacho, Narciso Mina, ¿puede ser? Narciso Mina, el goleador. Grandote también, ¿no? Ese no es tan grandote, ese no es tan grande, pero se mueve bien. Oiga, pero el Ecuador, bueno, en eso... Pero bueno, volvamos a la historia de Pedro Sape. ¿Sabe usted cuántos partidos oficiales de campeonato jugó Pedro con el Cali? Bueno, hasta mi lesión, después de mi debut, yo llevaba un cuadrito de estadísticas en una libreta y en los tres años había jugado más de 250 partidas. No, no, mire el dato que tengo. Pero ya después me motivé, entonces rompí esa estadística, pero se dice que jugué más de uno. No, le voy a contar, el dato oficial que tenemos es de 469 partidos con el Cali de campeonato. Con el América, el dato oficial que tengo es que jugó entre el 85 y el 86 58 partidos, ya vamos en 527. Pero a eso hay que sumarle, ¿cómo le parece? Hay que sumarle 34 partidos de Copa Libertadores de América. O sea que don Pedro Sape, en las estadísticas, tienen equipos 566 partidos. Aquí faltan, por supuesto, amistosos y cosas de esas. Pero tiene 566 y no hablamos de los partidos en la Selección Colombia. De manera, Pedro, que... bueno. ¿Hasta qué edad jugó, Pedro? ¿Tapó hasta qué edad? Yo iba a cumplir 40 años, en el año 88. Ah, 88. Pero se dice también que con amistosos y todo alcancé a jugar casi unos 850 partidos. Puede ser, sí señor. Porque en esa época se jugaba mucho amistoso, ¿no? Bastante, bastante. Bueno, pero óigame, uno siempre le pregunta a los defensas, hombre, ¿con qué arquero se sentía usted seguro? Y ellos contestan. Yo le hago la pregunta contraria. Para usted como arquero, ¿cuál fue la mejor línea defensiva que usted se sintiera totalmente respaldado? Que usted dijera, tengo fe en esta defensa. No, no, afortunadamente usted sabe que... que yo llegué a un equipo como el Deportivo Cali desde Estrellas. Eso sí. Pero al yo llegar al Deportivo Cali, comenzar a jugar fútbol profesional, yo no me puedo... O yo tengo que comentarle a la gente que no lo vio a Óscar López. Yo pensaba que Óscar era extranjero. ¿Sí? Óscar era argentino. No, jugaba. Era uruguayo, porque es que tenía una capacidad, tenía una claridad, un don de gente. No, no, mejor, atlético. La calidad de ese tipo, sí. Yo digo que, respetando a todo, a Miguelito, que lo admiro mucho y... Miguelito Escobar, sí. Yo creo que había otro que jugaba con Óscar a veces y con Miguel, que era el tío Escobar, ¿te acuerdas? Ah, sí, Alfonso, ¿no? No, Alfonso era como ruso. Como yo lo veía con esa categoría que manejaba Alfonso y esa calidad y ese pinche, ¿no? Sobre todo el porter, el pinche de Alfonso cuando salía a la cancha, cuando hacía un corte. No. Sí, sí, ese es cierto. No, yo tuve muchos centrales y mucha defensa buena. Muñoz, Muñoz, San Clemente, Joaquín Sánchez, Colmenares. ¿La mosca? La mosca, imagínese, ¿dónde vamos a dejar a la mosca Caicedo? ¿Qué categoría? Estuvo al Bombillo. Bombillo Castro, por la izquierda. ¿Al Pecoso? Pecoso, mejor, bueno, de lo más malito que tú. Eso sí, es que los otros que usted mencionó, yo me acuerdo de esa elegancia, yo no creo que Óscar López le haya pegado a ningún delantero por una falta que uno dijera, uy, para expulsar, ese tipo, qué elegancia que tenía, ¿no? Sí, impresionante. Es que parecían de otro planeta, parecían de otra parte, eso no. Oígame, y usted no le llamó la... A mí me llamaba la atención en los viajes con el Cali que Óscar López siempre en los aviones llevaba gafas, él leía mucho, ¿no? Sí. Yo decía, este tipo se pone gafas y en la cancha no usa gafas y eso es llegándole a todas de primera, ¿no? Sí, 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 Óscar, no, Óscar no. A mí, por ejemplo, yo soy un afortunado de jugo porque, doctor, a mí me tocó gente que yo le aprendí, le asimilé tanto, tanto su comportamiento y su manera de ser que hoy en día yo lo recuerdo mucho. Le digo que a mí no se me puede olvidar un Ale Corallé, un Humberto Palacio, un Óscar López que pedía la habitación conmigo siempre. Sí. El negrito de Puerto Tejado, don Pancho, póngamelo en mi habitación. Decía el hombre. Sí, yo me levantaba en puntilla y para no hacerle ruido a Óscar iba al baño y salía a las cinco de la mañana porque es que yo tenía la costumbre, o tengo la costumbre de levantarme muy temprano a las cinco de la mañana, cinco y media y ya estoy listo. Entonces no he podido acostumbrarme a levantarme a otra hora. No perdió ese vicio. Oígame, Pedro, pero me pareció un buen, ¿sabe quién se nos olvidaba? Pues se nos olvidaba, no, que no era defensa, pero era ese Mario Agudelo también. Ah, no, es que el volante como ese, que ese tampoco le pegó a nadie. No, ese tipo sí. No, oiga, es que yo no sé, los tiempos cambian, la plata escasea, pero yo no sé, yo no sé el Cali cómo hacía, Alex Gorallé y montaba unos equipos. No. Y ni hablemos de los de arriba, ¿no? Sí, arriba, mejor dicho. No. Imagínese, los criollos gallegos. Yo alcancé a jugar con Pepa Paz, hombre, Pepa estaba terminando y yo estaba empezando, Orito Gallego, Alfonso Tobar. Eh, no, y todos los que trajeron, eh, la llana y toda esa gente. ¿Y qué me dice de esa última trilogía de Torres, Scott y Benítez? Ah, no, es que usted, ah, no, no, es que sí era mucho. Una vez, una vez Bilardo nos puso en un entrenamiento en contra para que, eh, para, para atacar la defensa del 78. No, eso no los cogía nadie. Benítez arriba fuerte, ¿no? Uy, Dios mío, Benítez. Oígame. Miguelito Loaiza. Ah, no, es que sí, no, es que sí, era, realmente sí valía la pena ir a los entrenamientos a verlos. Sí, 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 ahí iba bastante gente. Oígame, Pedro, eh, en, en el, bueno, es que este es otro cuento muy bueno. ¿Cuántos arqueros trajo Gorayev para quitarle el puesto a usted? Varios, varios. ¿Cierto? Porque yo, yo un día le pregunté a Alex Gorayev, oiga, para usted, ¿para qué trae esos tipos y lo sienta en el banco? Dice, viejo, es para que Sape esté siempre motivado. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Él decía que si yo, es que yo tenía algo que, que, pues, que hoy en día me atrevo a revelarlo porque, pues, ya mi carrera pasó y, y yo aspiro a que, yo, yo, yo era un, yo, yo, el, escuchando a Miguel en sus declaraciones, Miguel tenía una particularidad que era salir a ganar y a agradar y, y a disfrutar. ¿Estamos hablando del Baiza? De Miguel, no, de Miguel, no, de Miguel Tito Calero. Ah, ah, ah. Y él disfrutaba, entonces yo también, yo me acuerdo que yo salía con esa pierna izquierda primero en la cancha y, y yo no miraba a nadie, sino yo miraba a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, y ahí no me sacaba a nadie y, para hacerme un gol, pues, tenían que matarme, pero yo, y, 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 y disfrutar y, 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 y convencido de lo que yo era, ¿no? Yo, convencido de que yo podía volar y sacar un balón de donde fuera porque tenía la capacidad. Pero cuando usted veía llegar esos arqueros, ¿qué? Usted decía, el puesto es mío. Y yo, ahí, ahí era, ahí era, era más motivante porque yo no me iba a dejar quitar mi puesto. Y es que, a ver, yo me acuerdo, trajeron a, vino Rigi. En el 70. Vino uno que llamaba Menuti, ¿Menuti era? Menuti ya estaba por ahí, ya estaba por ahí. Vino, yo no sé si tocó Leone también. Leone en el 77. Eh, ¿qué otro fue que vino? Bueno, vinieron esos tres. Y bueno, y no faltaba Víctor Quiñones y la Pinta García, es decir... Carlos Valencia. Ah, el Tribilín, ¿verdad, no? Humberto Rayo. Ah, sí, Rayo. Mire, ¿sabe cuánto me asusté yo? Ah. Eh, cuando llegó un arquero Castro, ese de por acá es... Ah, Héctor Castro. Héctor Castro. Claro. Yo, un fisicote, fue a Tulón y fue el mejor arquero de Tulón. Sí. En el primer, en la primera invitación que le hicieron a Colombia de la juventud. Eso fue en el 81. Y yo y ese muchacho, yo me salió el diablo, hermano. Sí, pero no, ahí fue cuando más le puse cuidado y Castrico tampoco resistió. No, Castro, después se fue al Cúcuta, creo. Sí, 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 sí. Era hermano del Batato, ese hermano del Batato Castro. Sí, el Batato. Oígame, entonces, esos pobres arqueros aguantaban y no terminaban, listos, se iban, porque ¿qué hacían? No les daba a usted chance, ¿no? Pero, pero mira que toda esa inspiración, ¿no? Todo es, todo es, todo es, eh, un comentario que me hizo Toledo una vez. Eh, Toledo, ustedes de vez en cuando tireme un centrico ahí y me dejan jugar. Y me dice, mira, pide, primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese no dejaba jugar a nadie tampoco. Ese tampoco, ¿no? No. No, bueno, y eso es lo que usted decía también, es el hombre que se siente seguro de sí mismo, ¿no? Sí. Y dice, no, a mí no. En todo caso, en el Cali un desfile. Pero vea cómo es la vida. ¿Por qué pasa usted a la América, eh, Pedro, en el 85? Bueno, yo, mire que esta es una pregunta que yo hace rato estaba esperando. Sí, porque hubo una serie de comentarios que a mí todavía no me molestan porque mi conciencia, usted sabe cómo ha sido. Sí. Pero yo creo que yo voy a la América, primero porque don Miguel quería tenerme en su equipo. Hablamos de Miguel Rodríguez. Sí, señor. Él lo quería, allá, teniendo la falcioni, ¿no? Sí, estaba Julio y don Miguel siempre me quiso tener. Estaba el doctor Ochoa que yo quería tener esa dicha de trabajar con el doctor Ochoa. Y me motivaba porque yo, a pesar de mis 35 años, fui transferido, fui transferido a la América y prácticamente mis derechos deportivos que los pagó Miguel fue para cubrir una deuda de un dirigente que en este momento no quiero dar el nombre. Ya, ya. En este momento no quiero dar el nombre por respeto porque uno tiene que decir las cosas cuando está la persona frente. Entonces, fue para cubrir una deuda y la gente tomó esta transferencia mía como una cosa insólita, como yo no podía. Me vendieron, yo qué voy a hacer si me venden, por Dios. Usted llevaba, además la gente diría, lleva 18 años en el Cali. Sí, señor. ¿Cómo se va a ir para la América? Sí, señor. Pero si me venden, ¿yo qué hago? Pues sí. Ha habido de ganarme unos pesitos más para el bienestar de mi familia, yo me tenía que ir. Además, en el Cali ya había sido muy visto. Y bueno, pero fíjese que llega a la América y le tocó, le tocó no, ¿vivió ser suplente o no? Sí, claro. No, yo sabía que Julio era el primer arquero, pero sin embargo, compartido amistoso, logré jugar mis 65 partidos. Claro, y usted ahí en una, y ese era un año prácticamente nomás, 85, 86, dos años, ¿no? Yo estuve cuatro años en América. Cuatro, ah, bueno. Bueno, siempre lejos. Ese era otro que tampoco soltaba el puesto. Ah, no, Julio. No, y lo más impresionante con Julio es la clase de personas, ¿no? La amistad que hicimos, Julio. ¿Ah, sí? Ah, Julio es un güero de serie, pasado también, increíble como persona. Y les tocaba trabajar juntos, supongo. Sí, claro que me dijo, Ochoa le hacía a Julito, dos para la derecha, dos para la izquierda, y a mí, 40 a la derecha y 40 a la izquierda. Y a Julio, bien pueda fumar, Julio, tranquilo. ¿Se acuerda? Bueno, pero yo sí me acuerdo que el hombre que trabajaba con... Ochoa sí trabajaba... Bueno, había sido arquero también, Pedro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí no lo podía uno decir, no, que es que eso no se puede, pero un hombre ha sido arquero. Y entonces, a trabajar se dijo, hombre, pero bien. Estamos conversando aquí en el Café Caracol con Pedro Antonio Sape. Ya continuamos. Bueno, regresando a la historia, Pedro. Bueno, ¿usted alguna vez pensó... Ah, no, no, es que tengo otro dato, Pedro. Usted jugó Panamericanos del 67, jugó Centroamericanos del 70, jugó tres eliminatorias del Mundial, jugó Copa América, tres versiones de la Copa América. Es decir, usted en América montó, consiguió un nombre, que por ejemplo en Uruguay hoy en día todavía lo recuerdan. ¿Se acuerda usted de los penaltis de Morena? Sí. ¿Cuánto le pateó Morena? Sí, claro. En Uruguay apenas llego yo y estoy pasando por inmigración, ¿vos o Sape? Y yo sí, todavía se recuerda a la gente. Aquí en Colombia hay mucha gente que me saca por... y me habla de los penales de esa noche en el Centenario. Sí, porque en estos días, desafortunadamente, pues con la situación de Miguel Calero, recordaban en los videos a Miguel Calero y los penaltis que le tapó, el cuento de Palermo y eso. Sí, sí. Pero a usted lo recuerdan, es por el que le tapa, los que le tapa a Morena. Eran tres, Morena votó uno, ¿no es cierto? Eran dos, pero es que significaban la clasificación de nosotros. Morena primero lo manda por arriba y el segundo me lo tira a la derecha, pero yo lo remato y le queda a él para hacerme el gol y yo le intercepto el balón. Ahí es donde hago la primera lutación. Ah, ahí fue el problema del hombro, ¿no? Sí, señor. Y eso, esa fue una lesión complicada, ¿no? Mejor dicho, ¿afectó mucho su carrera eso? Pues, mire que me paró casi dos años. Dos años estuve, que volví y que no volví y siempre se pensó que yo no iba a volver a jugar, pero afortunadamente, usted sabe que tenemos esa FNC, un cachito que está allá arriba alumbrándonos y protegiéndonos a todos y afortunadamente volví otra vez. Y con muchos honores porque en mi regreso al fútbol hicimos el campañón con el Cali por primera vez finalista en Copa Libertadores de América. El del 70. Pedro, pero hubo intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Sí, claro. Mire, yo por qué le hablo de Donales. Donales, con mi lesión, él comienza a investigar, a mirar libros, a enterarse de esta lesión y descubre a un doctor de Anquim en Córdoba, Argentina. De Anquim, un doctor que operaba soldados en Argentina. Entonces le dice al doctor González, ya fallecido también, que está cercano, le dice, vete a Buenos Aires y me buscas al doctor de Anquim. Fuimos al hospital italiano y no lo encontramos, después nos enteramos que no era en Buenos Aires, sino que era en Córdoba. Y ahí pasé al hospital español en Córdoba y ahí me hice operar, pero con una velocidad del doctor de Anquim, me bajaron el hombro, me revisaron todas las cremalleras y todo y me lo reconstruyeron y volví otra vez a jugar. Y el hombre de Tendía era soldado y dijo, bueno, pues pongámosle a este a ver. Apretémosle ese tren delantero. Oígame, Pedro, ¿usted nunca pensó ser director técnico en propiedad? Bueno, esa es otra buena pregunta. Mire que cuando yo estaba dirigiendo en América, llega Pacho. A Pacho Maturana. A Pacho Maturana. Y me dice, no, vos trabajas así, a mí me gusta tu trabajo, me lo valoraron, quedate trabajando los arqueros conmigo. Y así hice, y me enamoré, sobre todo en la etapa formativa, ¿no? Y afortunadamente me ha ido bien, doctor, gracias a Dios. Pero como técnico, lo técnico, no, lo técnico son todos locos. Sí, ¿no? Sí. No, 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 usted, yo me acuerdo, usted es muy callado, ¿no? ¿O no? ¿Cómo, doctor? Que usted es muy callado, se queda callado en ese banco, no dice nada. No, no, es que uno tiene que guardar el rango, yo digo que si a mí me contratan para determinada cosa, yo tengo que, primero, cuidarle la espalda a la persona que me contrató. Claro. Y segundo, yo no tengo por qué estar gestipulando, ni, no, a mí me gusta disfrutar con ese silencio que siempre me caracterizó, ¿no? Y es que eso es lo que quería destacar, en ese banco, en esos bancos de suplentes hay unos callados, otros nerviosos, otros que gritan, otros que se paran. Y yo siempre veía que Sape, tranquilo, ahí sin problema, mirando, ¿no? Mirando y grabando, ¿no? Porque esa es la otra. Claro. Porque me imagino que después, por ejemplo, Reinaldo Rueda le preguntará otro día, hola, Pedro, ¿cómo te pareció o qué, no? Que eso es distinto ya. Sí, sí, claro, hasta que no... ¿Cuál fue el técnico más alborotado que usted tuvo? Porque, a ver, usted mencionó a Severiano, ese era un señor, ese Severiano. No, don Severo, a calidad. Sí, ese tipo, sí. Yo quiero destacar algo. Yo, como le dije anteriormente, quería experimentar el trabajo del médico Ochoa, afortunadamente terminé con él, me sirvió, pero impresionantemente. Pero, mire, yo tuve un técnico que nunca tuvo una contra para mí y eso yo lo recuerdo tanto y hoy en día aprendí de ese técnico que ese puesto de arquero es tan difícil que uno tiene que elegir alabar en vez de criticar. Sí. Carlos Salvador Vilardo. ¿Vilardo? Ese o nada. Nunca uno se equivocaba con Vilardo y no esperaba la crítica esa. O el regaño. O el regaño y todo, no. Borrón y cuenta nueva. O sea, como René en la época de Pacho Bolillo. Sí. Ah, René se equivocaba y esa era una satisfacción para uno porque fue puta, ¿no? No, 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 uno no concebía que nadie criticara a René. Claro. Pero mire, es que estaba haciendo la lista, vea. Estaba, usted tuvo a Severiano, tuvo al Caimán, tuvo a Bidinich. Hablo, a ver, de selecciones de Colombia. ¿Y quién más tuvo? Bueno, tuvo Bilardo Resquín. El Polaco Cap también, ¿no es cierto? El Polaco Cap, sí, señor. El Flaco Luis López. Ah, ese sí era una caja de música. Pero bacano, bacano. Sí, ese sí no sufría. Ese era increíble. No, el Flaco no. Pedro, ¿cuál fue la primera gran goleada? Porque a todos los arqueros los golean alguna vez. A usted lo golearon, ¿la recuerda? Claro, ¿cómo no lo va a recordar? En el Memoriam Coliseo de Los Ángeles. Me metieron siete. Ah, tema, ¿y quién? Un brasilero, Caviño, ¿se acuerda? Ah, que jugaba en México. En México, sí. ¿Goleador histórico en México, Caviño? Sí. Me metieron siete goles y resulta que el que había salido por la noche era yo. Y después me di cuenta de todo lo que se manejó en ese partido. Y dije, no, yo no puedo ser tan inocente, definitivamente. ¿Y la defensa qué? ¿Nada? ¿Estaba en otro país o qué? No. Ese Caviño se llamaba Evanivaldo Castro. Era un delantero del Cruz Azul. Sí, sí. Uy, ese tipo se hizo... Hola, Pedro. Bueno, goles olímpicos no lo hicieron. ¿Sí? No. Claro, con la selección en preparación para los Panamericanos. Sí. El chorizo de lasco en Manizales. Le metí un puño a un balón que venía rápido entre el travesaño y el puño mío y lo metí. Con puño y todo. Con puño y todo. ¿Se acuerda del chorizo de lasco? Sí, jugaba de puntero derecho. Era rapidísimo. Claro, claro. Era caleño, creo. Sí, sí, sí. Él era de por acá. El chorizo Velázquez. Del Benjamín Herrera. Del Benjamín Herrera. Oígame, Pedro, bueno, usted puede ser el único que cuente este cuento. Usted ha sido preparador de arqueros en Honduras, ¿cierto? Sí, señor. ¿En Perú? Sí, señor. ¿En Ecuador? Sí, señor. Menos en Colombia. No, en Colombia también. Sí, sí, ahí inicié yo. Y colombista quería. Usted sabe que no, yo aquí, esto, esto, no, esto no se puede olvidar. En Arabia Saudita. Maldita. Ah, ¿verdad que tal? No, es que usted ya ha caminado. Bien. Nacional. Nacional. Hola, Pedro, la experiencia en Ecuador, bueno, ya en Ecuador ya van cuánto tiempo ustedes? Dos años largos. Sí, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica del jugador ecuatoriano comparado con el nuestro, en general? Somos parecidos. ¿Sí? Sí, somos muy parecidos. Hay talentos, hay jugadores muy talentosos. Pero tienen fuerza. Sí, hay mucha fuerza en la costa, en la costa pacífica, jugadores de mucha potencia y fuerza, pero hay jugadores también de muchos, muy talentosos. Yo me acuerdo de la época de Polito Carrera. Ah, el 9 ese. Sí, ese. Un zurdito, ese jugaba bien, ¿no? No. Hola, Pedro, ¿cuál fue el gol más bobo que le hicieron? Usted lo huyó, doctor. No, por eso, pues cuénteme. ¿Se acuerda? Íbamos, íbamos, íbamos aspirando al título Bogotá, en Bogotá, Cali, Cali, Santa Fe, que Ernesto me pateó un pedito de vieja y yo no le había agarrado y ya estaba mirando a quién sacarse y me fue por medio de la pierna. ¿Se acuerda de ese gol? Ah, bueno. ¿Se acuerda de ese gol que eso a mí me marcó en la etapa? Creo que fue en la época de Basílico. Ah, ya, sí, señor. El doctor Basílico. En un clásico bogotano, Pedro, arranca ese Ernesto Díaz a toda velocidad. Y esa jugada que hoy en día le vemos a Cristiano, eso es de pasar la pierna por encima del balón. Sí. Venía el hombre embalado y el negro López sale a taparlo y él le levanta la pierna y en ese momento ya perdió el arquero y gol. Ya. O sea, pero la velocidad de Ernesto Díaz, a diferencia de Willington, Willington tenía velocidad, pero la velocidad de Ernesto Díaz sí era impresionante. La fuerza de gol que le hizo Almeida cuando... Ah, el de Paraguay. En Paraguay, si fuera el área. Un golazo, pero impresionante. Como veo que no me quiso decir la mejor defensa que usted tuvo, porque tuvo muchos jugadores. ¿Cuál fue el Cali, de los Cali que usted formó, el mejor fue el del 78? Ay, que nosotros teníamos, teníamos una persona que armaba unos equipos que... 78 por lo que significó... ¿La Copa? La Copa y todo eso, pero... ¿Usted se acuerda de Miguel Loaiza, de Jorge Gallego, de Pipa Solarte? ¿De ese La Llana? No, no. ¿Y ese Davino? Davino, Jorge. ¿Y ese brajilero Iroldo? Ah, no, eso no es... Yo alcancé a jugar hasta con cuarentiña, imagínese. Es que usted tiene sus años también, ¿no crea? 63, señor. Ah, yo lo tenía para 64. Es que cuando uno cumple 63 jóvenes, al otro día está en 64. En 64, sí, señor. Oiga, ese cuarentiña, no me diga que alguna vez se le enfrentó usted a un remate de ese tipo. Afortunadamente, cuando lo conocí, ya había venido del Junior y yo no había debutado todavía. Ah, ah. Pero es mucho jugador. Ah, pues es que ahí también llegó... Vítor Epanor del Junior también, eso lo hacía arrodillar a uno, ¿ya? Sí. Ay, llame, Pedro. ¿Tuvo algún delantero lo amargó que usted siempre que lo enfrentara decía, este tipo me la va a hacer hoy? No, no, no. Admiración, sí. Sí, yo hubo una persona que yo admiré mucho, con mucho silencio, que fue Willington. Yo le digo que para mí, de lo que vi, lo mejor fue Willington. Es que a usted también, me estaba acordando, si usted fue compañero de Arboleda. Ah, no, es que el maestrico, nosotros hicimos toda la etapa formativa con el maestro y después se fue a hacer su, se fue a buscar su futuro a Pereira, como le dijo a Don Pancho una vez, y ahí lo rescatamos cuando estábamos pasando más momentos futbolísticos en el Cali, le manda a decir a, no sé si es con el moño, decirle a Don Alex que ese circo lo arreglo yo. Sí, es. Y en la temporada siguiente lo trajo a Don Alex y le arregló el circo. Sí, el hombre se arregló. Ese sí jugaba con una facilidad. Oiga, Pedro, bueno, el trabajo, ¿cuánto se piensa radicar en Colombia, hombre? Pues, doctor, le digo que, ah, yo no sé, yo le voy a sacar jugo a esto hasta que un control tenga, se me acabe en la fuerza, porque es que esto es tan lindo, tan bacano uno, estar al lado de una persona como Reinaldo, una persona tan respetuosa, reconocedor del trabajo. Yo, 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 es que yo, yo qué más le puedo pedir a Dios, imagínese, trabajar con Pacho, trabajar con Bolillo, trabajar con Suárez. Ah, verdad. Trabajar con Santiago Escobar, Pedro Sarmiento, La Bruna, ahí no hay presa mala, y ahora, imagínese, terminar con Reyes. Yo no sé, yo no sé qué más le puedo pedir yo a Dios, me ha dado mucho, sinceramente. Y lástima, oiga, estuve en eliminatorias del Mundial, no se dio el gusto de ir a un Mundial, pero con Ecuador pueden ir al Mundial. Sí, sí, es muy, es muy rápido, no, 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 no me gusta el tema, ¿por qué? No, pero usted es el calendario, usted, en Quito es un equipo muy fuerte Ecuador, ¿o no? Sí, sí, bastante fuerte. Eso para ganar allá es teso. Tal vez el equipo de Colombia allá se defiende mejor porque no tiene el tema de la altura, ¿no? Pero para las otras selecciones, la altura de Quito sí los complica, ellos dicen. Sí, 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 sí. Óyame, Pedro, ¿con algún árbitro se agarró? Claro, doctor, acuérdense que yo fui suspendido 20 de fecha por la de Mayor por agresión a un juez de línea, Arevalo, ¿se acuerda? Un barranquillero, Arevalo. Sí. ¿Y qué fue? Arevalo siempre me la tenía a mí al rojo. ¿Montado, sí? Eso sí, fuera del lugar marcado, no levantaba la bandera, él era juez de línea. ¿Y? Y cierta vez sentí que me insultó y ya cuando en Medellín no fuera el lugar, no me acuerdo de quién y no lo pintó, salí y le reclamé, empuñó el banderín con sus dos manos y me apartó, me apuntó a la boca y me rompió el labio. Me sacó, me ablojó unas muelas ahí y entonces yo no lo perdoné, pero cogí en toda la vuelta de la pista del detalle de Batanasio Girardot y le metí un izquierdazo, pero grave estuvo, el tipo se cayó y yo lo iba a rematar. No, hombre. Sí, afortunadamente Moisés Pachó me salvó. Sí, y le metieron 20 fechas. 20 fechas me metieron, pero bien metidas porque las disfruté. No, hombre. Sí, sí, doctor. Es que uno no puede tampoco abusar de la autoridad, sí. ¿Usted cuando vio al hombre con el banderín dijo aquí primero voy yo? No, me la metió, me la metió y... pero pues son cosas. Después me volvió a pitar en varios partidos y ni lo miraba. ¿No? Le daba la espalda, ¿no? A mí no me iba a provocar otra vez porque yo había sufrido mis 20 fechas, pero... ¿Y el hombre por qué le tendría bronca? ¿Quién sabe? No, porque pues usted sabe que uno figura y... y el momento que estábamos viviendo nosotros, pero... no, yo... como dice el disco, se me olvidó tu nombre. Ah, vea, buen bolero, se me olvidó tu nombre. Eh, hincha del Cali, ¿no, Pedro? Mire, doctor, yo lo tengo que decir en público, lo digo y no me avergüenzo. Yo soy de los dos. ¿Cómo? Sí, porque es que yo... en los dos únicos equipos que yo jugué en mi vida. Ah, sí. Los dos equipos que me dieron la oportunidad de figurar. Yo tengo muchos y muy buenos recuerdos del Deportivo Cali y muchos y muy buenos recuerdos de la América. A mí en América me trataron muy bien. No, pero usted sabe que usted estuvo de buena porque a la América donde fue también en un equipo, un equipo bravo. Claro. Un abrazo, ¿no? Yo sabía escoger el tema. Oye, Pedro, ¿no alcanzó a trabajar con Portela, con Carlitos? No, ¿sabe que no? Eh, hombre. Yo siempre destaco en Carlos esa goma por entrenar a los arqueros, ¿no? Carlos fue el que empezó aquí en Colombia con el trabajo de fundamentación del arquero. O sea que a él tenemos que hacerle una venia. Sí, señor. Porque, pues, imagínese estos tres monstruos con Miguelito, le cayeron a él y mire qué clase de arqueros fueron. Y los otros, ¿no? Los otros que dejó Carlos, Abreca, Ramos, Leyva. Rayo, ¿no? Rayito. Sí, Carlos nos ayudó mucho y nos enseñó mucho. Oye, Pedro, ¿con qué técnico? Bueno, ya comentamos del flaco Luis López, pero a usted le tocó a un Pancho también, que... Don Pancho conversaba bastante, ¿no? Uy. ¿Sí? Don Pancho decía, las mujeres jóvenes y los arqueros jóvenes me matan. O sea que ahí no hay oportunidad para... No, al arquero joven nada, ¿no? Nada. Bueno, pero fíjese que un poco también el médico Ochoa siempre dijo un arquero, es un arquero con recorrido, ¿no? Sí, claro. Y ahora después de uno estar, diría yo, en este recorrido que llevo yo en el fútbol, me doy cuenta que tiene mucho que ver un arquero de recorrido. Claro, no es que el arquero es el primero que lo... Es el que lo salva o lo hunde a uno, ¿no? Claro. Pedro, de todos estos arqueros que ha trabajado, digamos de los nuevos, ¿qué arquero ve usted con un futuro grande? Pues... Los de Ecuador, los arqueros de Ecuador son ya gente de qué edad promedio? No, 26 años. Ah, no, ya están, ya están. 26 años, todavía se les puede sacar algo. Es que los arqueros como usted duran mucho. Y ahora más, doctor, porque fíjese que uno es muy cuidadoso en el manejo de las cargas de trabajo y ya el arquero no va a las tres cruces y va trotando o a Cristo Rey o al Cable o a Monserrate. ¿Qué a usted les tocaba? A usted les tocaba mejor cerros, ¿no? A nosotros nos tocaban esos entrenamientos y sinceramente yo en estos momentos estoy trabajando ya para mi prótesis de rodillas porque están bastante gastaditas. No, pues que también ya quiere con él y todo lo que tapó se estiró. Pues hombre, Pedro, Antonio Sape no sabe el gusto, hombre, de saludarlo, de recorrer en la memoria su época brillante y de saber que sigue no solamente en el fútbol, sino a un nivel importante como es una selección nacional con posibilidades enormes de ir al Mundial. Ojalá se le dé, Pedro. Y muchísimas gracias por estar en el Café Caracol, hombre. No, doctor, yo estaba esperando esta oportunidad porque qué agradable que es hablar con una persona como usted. En fin, me dio la oportunidad, ¿no? Yo pensaba que no me la iba a dar nunca. No, no, tampoco, hombre. Hombre, siga disfrutando en su tierra en Puerto Tejada. Oiga, y vaya el ingenio, hombre, no sea desagradecido. Y ahí fue en el ingenio donde él empezó, ¿no es cierto? Ingenio en la cabaña. En la cabaña. ¿Y usted trabajaba aquí en la zona de Calderos? No, yo era un trabajo de caché, yo era ayudante de tachero. La gente que está escuchando se da cuenta que es una posición bastante buena en un ingenio. ¿Ayudante de qué? De tachero. Tachero es donde se elabora la azúcar. Ah. La azúcar se combina con varias mieles y se cristaliza y ahí es donde para las entríugas se purga y para los hostales. Oiga, el calor, ¿qué debía hacer en eso usted? Sí, pero... ¿Usted sabe cuánta? Sí, no sé cuánta. Un abrazo grande, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, mi doctor, hasta luego. Bueno, gracias. Pedro Antonio Sape pasó hoy aquí en el Café Caracol.